hola señores aquí estamos haciendo un vídeo en un evento que estamos en el clan de dar arcano miren cuánta gente van a hacer un evento por aquí y uno solo anda viendo ahí están haciendo un con un un tipo sorteo y para que vaya ganando claramente yo no voy a participar pero lo importante de todo esto es que vamos a ver vamos a ver la tabla dónde está aquí la tabla pero aquí está ahí vamos a ver la tabla y ahí estamos con chalo con chalín y lo tenemos en posición 9 ella está en 4k para que subas y yo estoy búfale 33 una entrada más ya abajo a 1 2 3 4 subiendo a 66 ya estoy en top 25 pero bueno este es el evento pero sinceramente no con los eventos normales están está bien pero si bastante gente bastante pg bastantes pg es hay muchos demasiados a ver y que hacemos seguimos porque sinceramente yo sinceramente no estoy interesado en el evento si 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 llevamos dos minutos aquí y pues este es el clan que se llama la la guil perdón Dark Arkane, es un guild que son de los top, vamos a ver, es una guild de los top, a ver aquí, esta por acá, se llama Dark Arkane, están top 18, top de los guilds, todos hablan español y al parecer es el clan más fuerte y más activo de los que hablan español, se lo recomiendo, si quieren unirse, solo mandenme solicitud y díganme que quieren unirse, aquí está, se llama Dark Arkane, el líder, el master es Ranger, ranger, bastante bueno, bastante bueno, bien ok, y puede ver cómo es de activo este clan, este guild, súper activo si hay, uff, muchos, muchos, bueno eso sería todo, hasta la próxima.